En las últimas horas el Consejo de Estado se abstuvo de votar un proyecto que pedía declarar la nulidad de los decretos que establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales conocido como fracking. El ambientalista Oscar Sampallo expone así lo sucedido en ese alto tribunal. Vemos con preocupación estas decisiones que está tomando el Consejo de Estado y en particular la situación que se presentó ayer en la sección tercera de esta alta corte del Estado colombiano en la cual rechazó la ponencia del magistrado o del consejero Pasos que posiblemente daba a entender la nulidad de la resolución y el decreto por el cual se puede establecer el desarrollo de los yacimientos no convencionales. El proyecto fue sometido a votación y no alcanzó a la mayoría por razones de diversa índole. A movilizarnos, esto es un motivo más para continuar en las movilizaciones y presionar al gobierno de Duque en la prohibición del desarrollo de los yacimientos no convencionales y de la técnica del fracking, de detener los pilotos que se pretenden realizar en Puerto Wilches y eso nos preocupa. Entonces el llamado es también para manifestarnos y que el Consejo de Estado falle en derecho y no presionado por estos intereses de estas empresas multinacionales. El Consejo de Estado designó a un nuevo magistrado ponente que elaborará una tesis para salvar definitivamente los decretos o por el contrario declarar la nulidad parcial de los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!